Estamos aquí en el centro comercial Mallorca de Medellín, la ciudad de Medellín, aquí estoy con Alejandro Franco, con Sara, aquí está Joaquina de Mirelda, que va hasta Sorani, estamos pasando una tarde lo más de chévere, llenando la raqueta, mucho mejor la decisión. Le estábamos pegando a cuadernos con una foto, pero vimos que como que era muy difícil, ¿cierto Sara? ¿Está difícil? Bueno, un saludo para todos mis suscriptores, mi canal de YouTube, un abrazo muy cordial desde la ciudad de Medellín, aquí estoy con mi familia, y no olvides suscribirte a mi canal, listo, dale like. Y el mío, y el mío. Cacao trovador, suscríbete ahí abajito, dice abajo. Y el mío. Y darle like, ¿y cuál es el de Sara? No, este es Cacao trovador para mí. Y el de él, y el de él.